Si estás buscando un piso en un buen sitio para grabar y hacer algo gusto, entonces tienes que ver este de 110 metros cuadrados en República Argentina, casi con maravilloso, y frente a Pilar Salarrullana. ¡Dame un minuto! Por cierto, antes de ver el piso, quiero que diga que si te gusta, no lo descartes por precio. Dinos la cantidad que pagarías y nosotros te la peleamos. Y ahora sí, vamos a verlo. Como te decía, República Argentina, frente a Pilar Salarrullana y junto a Pérez Galdós. El piso que quiero que veas en este edificio. República Argentina número 24, en el edificio, 6 alturas, 2 viviendas por planta, este el portal. Como ves, reformado, también las zonas comunes, ascensor a piso y a dolores, porque quiero que veas un tercero. Vamos a verlo. El piso, 110 metros cuadrados, así como te decía, para tirarlo abajo y distribuirlo a tu gusto. Para que te hagas una idea, no tiene ni cocina. Te voy a mostrar los huecos, tal como están. Todo este juego a la entrada, con el primero de los huecos, a República Argentina, orientación este, como ves, dos ventanas. Y ya por aquí, una despensa, un aseo y recorriendo este pasillo, atravesando la puerta, el segundo de los huecos. En teoría, las viviendas en esta zona, las detienen la cocina, con despensa. El segundo de los baños. El tercero de los huecos. Ya, a par de bajar con el tercero, hay muchísima luz y sol por la tarde. El cuarto de los huecos. También en la parte de los gana. Y por último, el quinto. Normalmente cabería de materiales, pero es que aquí están de origen. Como ves, las ventanas de madera, el suelo, es decir, es todo para cambiar. Y por qué me parece interesante este piso, porque el sitio es muy bueno. Y si te gusta diseñar tu casa, aquí se puede quedar con un pisazo. El resumen, 110 metros en República Argentina, para que lo dejes a tu gusto. Ven a conocerlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.